Volvemos con la información meteorológica de la tarde en cada una de las regiones del país. Tarde nublada, lluviosa y con posibles tormentas se estima en Urabá, sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, nororiente de Magdalena, Cesar y centro y sur del Aguajira. Aunque se adverten condiciones secas predominantes en el archipiélago, no se descartan lluvias esporádicas durante la tarde. Precipitaciones acompañadas de tormentas se estiman en sectores de Chocó, Valle del Cauca y Cauca, mientras que en Nariño se advierte tiempo seco. En el centro del país las lluvias se concentrarían en Antioquia, Los Santanderes, Boyacá, Norte de Cundinamarca, Occidente de Caldas y Rizaralda. Sigue el tiempo seco dominando la región llanera, sin embargo, lluvias ligeras se anticipan en zonas de oriente y sur del departamento de Bichada. En el sur del país la probabilidad de lluvia será baja durante la tarde, con excepción del oriente de Guainía, donde son posibles algunas precipitaciones menores. Una tarde seca promete la capital del país, donde además se esperan condiciones entre despejadas y seminubladas. Ahora les presentamos las alertas que se encuentran activas. Persiste la alerta roja por la creciente súbita registrada en el río Charta a la altura del sector La Playa, lo que dejó incomunicados a los municipios de Matanza, Suratá y California, en Santander. Atención a las probables crecientes súbitas en los ríos Napipí y Opagadó, a la altura del municipio de Bojayá, en Chocó. Alerta naranja por probabilidad de incendios en los departamentos de La Guajira, Huila, Tolima y Boyacá. Alerta roja por probables deslizamientos en Santander, Risaralda, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Meta, Caquetá y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.